¿Qué es la gestión laboral de Antofagasta Minerals? En un evento que fue encabezado por Jean-Paul Luxich, presidente de Antofagasta Minerals, junto a autoridades nacionales, líderes gremiales y ejecutivos de las compañías del grupo y colaboradores. Hoy día hemos hecho un acto de agradecimiento, un acto de reconocimiento a nuestras empresas colaboradoras, a nuestros trabajadores también. Y de esa manera creo que vamos a ayudar al grupo a seguir creciendo por la senda en que todos queremos ir, que es hacer de este un grupo realmente reconocido y líder a nivel mundial. Para nosotros en el gobierno es tremendamente importante poder acompañarnos en momentos como este. Premios como este significan, reconocen la importancia fundamental de las buenas prácticas laborales. Para definir a las empresas ganadoras, Antofagasta Minerals considera la auditoría permanente que realiza cada operación a sus empresas colaboradoras en el marco de un convenio de desempeño, que involucra objetivos en materia de accidentabilidad, relaciones laborales y gestión operacional. A ello se suma una auditoría anual realizada por el grupo minero respecto del cumplimiento de la legislación laboral. Recibir el conocimiento explícito de nuestro mandante por estos casi cuatro años de trabajo en conjunto, sin duda que nos hace ratificar que efectivamente el foco de nuestra gestión tiene que estar en las personas. Bastante orgullo en realidad, bien contento, pero creo que es parte de nuestra responsabilidad cumplir con todos los requerimientos legales que nos exige la ley y nuestra compañía. Significa un reconocimiento a todo el trabajo que nosotros a lo largo del tiempo hemos estado desarrollando con nuestros trabajadores. En la ocasión también se entregó el premio Relaciones Laborales a un supervisor del grupo, distinción que recayó en Manuel Carrasco, Superintendente de Mantenimiento de Minera El Tesoro, quien destacó entre los nominados de cada una de las compañías por su cercanía con el personal propio y de colaboradores. Para que el éxito del proceso que yo dirijo sea efectivo, hay que generar lazos concretos de relación con, no solamente con los administradores de contratos, sino que con todas las líneas de la organización que ellos tienen. Las empresas colaboradoras premiadas fueron Por Minera Los Pelambres, la empresa premiada en la categoría Pequeña Empresa fue En Mediana Empresa, Contitec Chile Limitada y en la categoría Gran Empresa, Sodexo Chile. Por Minera El Tesoro, el ganador en la categoría Pequeña Empresa fue Minepro y en Mediana Empresa, Maquinarias THM Sociedad Anónima. Minera Esperanza galardonó en la categoría Pequeña Empresa a Mutual de Seguridad, en Mediana a PIC Limitada y en Gran Empresa a Tandem Sociedad Anónima. Finalmente, Antofagasta Minerals, como centro corporativo, premió a Foraco Chile, firma colaboradora de la Vicepresidente de Recursos Mineros.